1, 2, 3 y dice que no se siente nada bien lo que hace siendo predacón es por eso que cuando águila acompañaba a Dinobot en su última batalla el quería evitar que ella lo acompañara ya que el sabía que si iba herida la habrían asesinado y su alma de Dinobot ya estaba muy atormentada con el energón de los agentes maximales para ver a alguien más caer por sus manos indirectamente y como dato curioso es muy probable que uno de los agentes maximales que asesino Dinobot pudo haber sido lobo plateado.